Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió en las últimas horas, donde distintos colegios de profesionales, tiene que ver con profesionales de la salud, algunos ingenieros, algunos licenciados, salieron a elevar sus voces contra una decisión del Gobierno Nacional que le quita injerencias en sus profesiones. Aquí la palabra de algunos representantes. El Gobierno Nacional, junto a los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, decidieron un recorte de incumbencias del título en carreras de salud, ingenierías y licenciaturas. Un golpe más a la educación pública y sus profesionales. Yo específicamente soy estudiante de psicología y específicamente en nuestra carrera de 16 incumbencias que había, se recortan alrededor de 11, quedan solamente 5 incumbencias, en la cual lo que vemos y lo que más nos preocupa es que esas 5 incumbencias específicamente tienen una mirada hacia el ámbito privado, a poder enfocarse solamente en las instituciones y poder recortar muchas cosas del sector público. Los estudiantes ven cómo se perjudica la enseñanza y los obliga a perfeccionarse en posgrados pagos para poder ejercer lo que antes se lograba con el título universitario. En el ámbito de ingeniería es muy preocupante que tengamos que pagar por un posgrado de muchas cuestiones que son necesarias para el futuro del país, para una industria nacional, para poder retomar la rienda de reindustrializar a Argentina. En la arquitectura, el año pasado también se puso un posgrado que superponía contenidos con la carrera de grado, que lo que tiene es también recortar contenidos y que uno tenga que después pagar para hacer el posgrado pago que tiene esas incumbencias que antes estaban en la carrera de grado. Junto a los docentes exigirán la marcha atrás de esta medida que atenta contra la educación pública. Creemos que este miércoles que viene, el 23, hay una marcha federal educativa en Buenos Aires en la cual vamos a confluir con todos los gremios de la universidad para poder acceder a los comedores, para poder acceder a cursar en condiciones dignas y a todo lo que siempre venimos reclamando a los estudiantes.